Madrugada Madrugada me ve corriendo Bajo cielo que empieza a color No salgas sola a nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que llene de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Solo estoy, solo estoy Me ve corriendo bajo cielo que empieza a color No salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que lleve de amor Quienzo en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy El trabajo me llena las horas Muy bien El trabajo me llena la casa Todas que el pueblo voy Corriendo bajo cielo que empieza a color No salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que llene de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Yo te quiero tener Vi...